que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre el vito lias así es amigos como muchos sabemos el el día de ayer o sea antier compartió una publicación en su cuenta de instagram una historia bastante preocupante y pues muchísimos fanáticos estuvieron preguntando qué es lo que estaba pasando pues hace unas horas o sea el día de ayer en la noche compartió unas historias aclarando qué es lo que era y qué es lo que estaba pasando todo esto pues obviamente se trata sobre sus manchas de las manos recordemos que él pues le han dicho en manos manchadas por la razón de que tiene como las manos blancas más de lo normal o sea no su piel esto pues obviamente se debe a muchísimas cosas pero están tratamiento pero eso que mostró se trataba de su mismo mejoramiento y tratamiento al respecto a continuación les voy a dejar lo que él dijo en su instagram historias saludándolo pues aquí andamos la pasión a todo dar ahorita les quiero enseñar algo lo voy a mostrar unos momentos más para que para que lo esperen todos los que me preguntaron ayer plebada como tuve mensajes que si estaba bien o que era lo que había subido es una cámara de rayos ultravioleta que es para las manchas que tengo yo todo el que tenga este problema y si le dan esa opción de ponerse les recomiendo que se los pongan la verdad yo esto ahorita sólo es sabido y escuchado que el doctor que me atiende a mí es el único que las tiene consiste en te metes dos tres minutos o sea pues sin ropa ni nada y es como si te pegara el sol horas sales con la piel roja o sea la parte afectada roja y a los diguitos te empiezan a salir el pigmento de tu piel yo la neta no lo había querido usar no me animaba no duele ni nada por el estilo pero me animé hoy una vez a la semana ahorita y llevo cambios muy notables ya los recomiendo para todo el que tenga este mismo problema y bueno aunque muchas personas no crean y vitalías tiene bastante seguidor bastante fanático pues obviamente que está de su parte recordemos que la vez que tuvo los problemas con integrante de los toys pues obviamente esto cambió muchísimo el rumbo de fanáticos porque obviamente son más fieles algunos con marquitos y los que son haters o sobre todo que no le gusta la forma de ser de marquitos pues obviamente son fanáticos de vitalías obviamente hay una gran diferencia pero sin embargo tiene muchísimo público vitalías aún ustedes que opinan déjamelo saber en la cajita de los comentarios también nuestro contenido ya saben si les gustó este vídeo déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este vídeo yo me despido adiós